¡Ah! Sí ¡Listo! Aunque creo que no está del todo bien colocado Vamos a ponerle un soporte de este lado Por si las moscas, ¿no? Ahora sí, suéltale, mijo ¡Suéltale! Con confianza, con confianza Suéltalo, ahí déjalo Déjalas caer ¡Ay, Dios! Por poco se cae ¡Sí caerlo, sí caer! A ver, déjenme llevo al enano Déjenme llevo al enano con su amigo Ven, mijo, siéntate Hay lugar para todo De ahí déjalas caer ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Y run! ¡Y run! ¡Y run! ¡No se raca! ¡Ay, Dios! ¡Híjole! Espérenme Espérenme, espérenme Déjenme, siento bien al niño Ahí va Ahora sí ¡Y run! ¡Y run! ¡Y run! ¡Y run! ¡No se raca mi toquita! ¡Está bien bonita! ¡Run! ¡Y run! ¡No se raca mi toquita! ¡Run! A ver, ¿dónde está tu novio? Digo, tu amigo A ver, espérame Que aquí hay plátanos ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí funcionó! ¡No manches! ¡Ah! ¡Se me acabó mi última batería! ¡No! ¡Chico agua! ¿Ya ves lo que provocas enano? ¡Me gasté en la última batería! ¡Ay! Ahí está tu mendigo amigo ya Toma Dame mis cacas de color Gracias Ahora ya me quedé sin gasolina Por su culpa, eh ¡Gracias! Hongos tajados Plátanos bélicos Por eso me encanta Venir a Farone En el bosque de Farone Aunque más bien Parece una jungla En vez de bosque En la jungla de Farone Hay puros ingredientes Para incrementar la fuerza Plátanos bélicos Bulbo zarpón Hongos tajados Voy a venir de este lado A ver Me dijeron que podía cambiar recompensas Solicitar un premio Arnés de carga Si consigo dos puntos más Voy a conseguir La tela De la deidad de los caballos Si vas a la tintorería de Atelia En Necluda Podrás usar la tela Para algo muy bonito Gracias por confiar en nosotros Es lo que he estado esperando Que me den desde hace siglos Y pensé que no me lo iban a dar ¿Te gustaría ponerle un arnés? Sí, por favor Creo que es demasiado peso para él No, no puede Pobrecito Es demasiado peso para mi cabal Este coche no se puede Pero Si yo construyo una carreta ¿Qué construir una carreta? Aquí hay una ¿Quién necesita construir una carreta? Aquí hay una carreta No ¿En serio? Sí puedo llevar una carreta con mi caballo Banda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Siempre quise ser comerciante Ahora puedo echar cosas a la carreta Y obligar al caballo a que las jale por mí Bueno, ya, Exu Ya puedes hacer un rancho Efectivamente, mi estimado Eso, caballito Tú sí le sabes ¡Oh, mi carreta! Epsi feliz Epsi feliz Es que, ven Esta de la carreta Es lo que estoy Desde el primer día O sea, desde ayer La primera vez que jugamos De layer of Zelda Llevo intentando ponerle una carreta Para mí Que al final Si se haya podido Es un sueño hecho realidad ¿Será acaso? ¿Qué son esas pinturas rupestres, brother? ¿Será esa de ahí la torre Que estoy buscando? ¡Oh! Globo aerostático A ver Déjenme sacar esto ¡No! Globito Chigo Aguas contigo, globo Ahí estás A ti Te voy a poner así Así Y ahora esto Te voy a poner justo Aquí Bien Bien Mira, parecen unas nalgas Desde aquí Parecen unas nalgas Con tanga Parecen unas nalgas Con una tanga Gran esfera energética Sonan ¡Wow! La inscripción está inscrita En iliano antiguo Y te resulta imposible Descifrarlo Chihuahuas Iliano antiguo Ahora resulta Que existe Iliano antiguo ¿Desde cuándo Acá existe Iliano antiguo? En mis tiempos No existía nada De ilianos antiguos En mis tiempos No había nada De esas mafufadas De ilianos antiguos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok A ver Puertas Abrir Ah, qué fácil No funciona No, no me digas eso ¿Cómo crees? ¿Hola? ¿Algún técnico Por aquí Que pueda reparar Esta torre? Hola ¿Hay alguien? ¡Socorro! ¡Chin! Alguien se cayó En el hoyo Ok ¿Quién fue? ¿Quién fue el chistoso Que se cayó? ¿Quién fue el maje Que se cayó Mejor dicho? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien me ayuda? Está atrás de las piedras ¿Cómo llegaste ahí, brother? Ok Rescatado No está Flor bomba Flor bomba Esto me huele a trampa ¿Hola? Pero ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Aunque aprovechando la coincidencia ¿Por qué no me echas una mano? ¿Qué ocurre? Había montado una trampa en las ruinas Pero me quedé atrapado No sé cómo salir de esta ¿Ves el interruptor? Si lo activas Podrás liberarme De la trampa Ok Ayúdame, por favor Te esperaré aquí Cuento contigo, ¿sí? No lo sé Si yo fuera tú No confiaba en mí Yo no confiaría en mí Si fuera tú Tómale foto Verde, me bajé ¡No! ¿Por qué me bajé? Hola Ya volví Y ya me fui de nuevo Solo tengo que avanzar En línea recta Tengo que avanzar por aquí En línea recta Hacia acá Y debería toparme con la otra cueva ¿No? Si todo sale según lo planeado Aquí debería estar la cueva 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 Jake Aquí está ¡Ay, Dios! Ok Nuevo lugar Excavación de la meseta Venimos por acá Apachurramos ese botón No debería haber más problema Esto debería ser sencillo Muy sencillo Me voy a llevar unos hongos alucinógenos Por si las necesidades alucinógenas Voy a asomarme ¿Qué hay en este hoyo? Uy Hoyo Ahorita voy contigo, chaval Ahorita voy contigo, chaval Primero lo primero Saber qué hay aquí Ah, ya se murió Nunca le doy a ese mendigo conejo Me pregunto qué pasa si le doy No sé qué Pero me pregunto qué pasa si le llego a dar Apachurro botón Listo ¡Bravo! Sabía que me rescatarías Te estoy muy agradecido No llevo muchas cosas encima que pueda darte Pero toma esto, por favor 50 rupias Oye, 50 rupias no me viene nada mal Oye, ¿y ese cofre que está ahí? ¿Qué onda? Verde Creo que para eso es la piedra A ver Piedra Esta piedra Me sirve Y ahora que ya estamos acá Puedo salir Mágicamente Por este lado Por favor dime que ese compadre Era el técnico de la torre Sí, sí, era él Él era el técnico de la torre ¿Qué onda, mijo? ¿Ya reparaste la torre? ¿Ya puedo? Ándele Ándele, Tilín Justo de eso estoy hablando, Tilín El cofre, sí Pues el cofre está cerrado El cofre no lo puedo agarrar El cofre está cerrado, ¿no? Esto parece Suns of the Forest Achibados, ¿por qué? Rupias gratis No son esos conejos los que dan rupias Sí, pero nunca le alcanzo a pegar Porque desaparece bien rápido Ese conejo desaparece extremadamente rápido Y jamás le doy ni una sola flecha Guau, no puedo creer que llevamos nueve horas Jugando The Legend of Zelda Y de la historia avancé Nada De la historia avancé nada Todo lo que hemos hecho En su gran mayoría Es del mundo libre, brother Nueve horas de directo jugando The Legend of Zelda Y de esas nueve horas Si acaso Si acaso Treinta minutos fueron de la historia Todo lo demás Ha sido exploración del mundo libre Y cómo me he divertido, de verdad Bueno, nueve horas más para la historia Dice el Sebas El Sebas, mira Yo creo que voy a descansar aquí En esta parte Ahí donde está esa fuente Voy a descansar aquí Y por aquí vamos a ir guardando el juego Y vamos a dejar por aquí el directo Amigos, recuerden que mañana también Si todo sale bien Voy a hacer directo tempranito Ay Dios, qué fue eso También mañana voy a hacer directo temprano, vale Vamos a comenzar a jugar Zelda desde temprano Desde las... Desde mediodía yo creo Desde mediodía Le damos al The Legend of Zelda Para que no se lo vayan a perder Guardar partida Ya lo guardé, va Bueno, la guardo de nuevo Por aquí vamos a ir dejando El directo de El Día de Hoy Amigos míos Muchísimas gracias a todos ustedes Por acompañarme En esta transmisión en vivo De El Día de Hoy Espero que se hayan divertido Espero que se lo hayan...